La historia del mercader y el genio Mi señor, érase una vez un mercader que poseía grandes riquezas en géneros y tierras, así como en dinero contante y sonante. Con el fin de gestionar sus negocios, de vez en cuando se veía obligado a realizar viajes a distintas ciudades. Un buen día, que tenía que desplazarse a un lugar muy distante de su casa, montó en su caballo, llevándose consigo una pequeña bolsa que contenía algunas galletas y dátiles, ya que tenía que atravesar un extenso desierto en el que no era posible encontrar comida. Llegó a su destino sin que le sucediese ningún percance digno de contarse, arregló sus asuntos y emprendió del camino de vuelta. Durante la cuarta jornada de viaje, un día en el que el sol calentaba extraordinariamente, se desvió del camino para descansar bajo los árboles. Al pie de un gran nogal encontró una fuente de cristalinas aguas. Se apeó de su caballo, lo amarró en una de las ramas del árbol y después de sacar algunas galletas y dátiles de la bolsa, se sentó al lado de la fuente. Mientras comía los dátiles, iba tirando los huesos a diestro y siniestro. Una vez terminaba su floral comida, se lavó la cara y las manos con el agua de la fuente. Estando ocupado en este menester vio aparecer de pronto un enorme genio, que con el semblante desencajado por la ira y con una cimitarra en la mano, se dirigía hacia él. —¡Levántate! —le gritó con una voz espeluznante— —¡Y deja que te mate por haber dado muerte a mi hijo! Después de pronunciar estas amenazadoras palabras, la aterradora criatura dio un grito que habría helado la sangre del más valiente. El mercader, sobrecogido no sólo por la horrible cara del monstruo, sino también por sus inquietantes palabras, le contestó con voz trémula. —Mi buen señor, ¿qué he hecho yo para merecer la muerte? —¡Te mataré! —repitió el genio. —¿Por qué has matado a mi hijo? —Pero —dijo el mercader—, ¿cómo puedo haber matado a vuestro hijo, si ni siquiera lo conozco? —¿Cuando llegaste aquí y no te sentaste en la tierra? —preguntó el genio. —¿No sacaste algunos dátiles de tu bolsa? ¿No tiraste los huesos a tu alrededor? —Sí —admitió el hombre—, ¿lo hice? —Entonces —dijo el genio—, no hay duda de que has matado a mi hijo, ya que mientras tirabas los huesos pasó él por aquí, y uno de ellos le dio en un ojo y lo mató. —Así que te mataré. —Os ruego, señor, que me perdonéis —gritó el mercader en tono suplicante. —No tendré misericordia contigo —fue la respuesta del genio. —Tened en cuenta, señor, que lo hice sin intención alguna. Os suplico que me perdonéis la vida. —No —replicó el genio.